¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Así es, nos encontramos aquí en Erlatu porque Telemundo organizó un encuentro muy especial que tiene por primera vez a los principales referentes económicos de todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones de gobierno, hablando justamente sobre sus visiones de la economía, sus visiones sobre lo que va a pasar en los próximos 5 años, haciendo proyecciones y hablando sobre el déficit fiscal, sobre el PIB, sobre el empleo, sobre la pobreza, sobre la inflación. Bueno, como están viendo allí en cámara, con la conducción de los conductores, valga la redundancia, del noticiero central, Aldo Malena y Mariano, están allí conversando con el economista Gabriel Odone, quien sería el ministro de Economía del Frente Amplio, el economista Diego Labat, quien sería el ministro de Economía del Partido Nacional, así como también con los economistas Julio Debrun, Eduardo H. y también con la presencia de Mariana Pomiés. Realmente está siendo muy interesante, bueno, el debate y la diferencia de distintas propuestas que se está viendo en esta presentación, más allá de que todos coinciden en que no hay mucho margen de maniobra y que hay que ser claros en que los conceptos de algún modo son los mismos, se comparten a modo de criterios generales. Los dejo que escuchen un poco de lo que está pasando aquí en este evento, repito, organizado por Telemundo, que tiene por primera vez juntos a los referentes de Economía de todos los partidos políticos. ...y no sabemos si vuelven a decir, bueno, ahora los pongo, pero contra el resultado. O sea, te voy a pagar este programa de capacitación a cierta gente en la medida que estas personas estén seis meses en el mercado laboral, un año en el mercado laboral, un año y medio, y ahí completo el acuerdo. Entonces, esa es la idea, digamos, de un programa contra el resultado. Diego, tú reafirmás el concepto de dos modelos del país, ¿por qué? Porque, yo insisto, todas estas cosas que estamos, que capaz que en el objetivo final estamos de acuerdo, pero en el cómo no, todas estas cosas no se pueden hacer si el país no crece, y para que el país crezca tenemos que tener otro nivel de confianza. Y yo ahí, tengo a Florencia por ahí, pero, insisto, no es, el próximo gobierno va a recibir un país muy distinto del que recibimos en 2019. Tengo a Florencia, encuesta de Exante, 88% de las empresas contestan que el clima de negocios en Uruguay es bueno o muy bueno, 88%. Hace cinco años, ese número era 12%. Entonces, sin confianza no hay crecimiento, y sin crecimiento no resolvemos todos estos problemas. Yo voy a hacer, con una alusión que hacía Gabriel, pero a mí, cuando trabajaba en el sector privado, a mí me tocaba conversar mucho con inversores. Pero desde que fui designado presidente del Banco Central, en el verano de 2020, he tenido decenas de reuniones con inversores. Con inversores, con calificadoras de riesgo, decenas. Con Azucena, hemos dejado días y noches defendiendo a Uruguay y convenciendo a los inversores de que Uruguay es el mejor país para invertir y es un país que respeta las reglas. Ahora, también tengo que decir que en esas reuniones, el día que más llamadas tuve de inversores fue cuando un senador de la República puso la urna acá y salió a festejar porque se juntaban las firmas contra la Seguridad Social. O también tuvimos unas buenas rondas acá y en el exterior, explicando a los inversores que la oposición estaba juntando firmas contra la LUC. Muy bien, agradecemos a Lu por este contacto, obviamente todas las repercusiones. Los principales temas van a estar desarrollados en todas las ediciones de Telemundo y recordar que se vienen las elecciones presidenciales ahora y que obviamente la tele tiene la mejor cobertura, así que vamos a estar atentos a lo que pase ese día, domingo 27. No queda nada, 27. Domingo 27 ya están preparando una cobertura increíble. No, no, tremendo, como todos los años. Gracias. Gracias.